Luego nosotros estamos con el regidor Peña, él está hablando aquí con la verdad, que no esté mal informando a la ciudadanía, que se ponga a trabajar y que la ciudadanía le queda muy claro que es evidente las mentiras que ha vertido, porque si estuviera en contacto con el señor Mario Mata, el señor Mario Mata ya le hubiera dicho a la alcaldesa que le habló al regidor para agradecerle el apoyo y la disponibilidad que ha tenido para con él. De ese tamaño está el desacuerdo al parecer, o la falta de contacto, o la falta de coadjuvancia, o la colaboración que debe existir como primera gestora responsable en apoyar a los ciudadanos de este municipio. Han declarado que no es responsabilidad de ella, fíjense nomás, si es la alcaldesa de aquí, que la administración está en manos de la administración estatal, ese es otro punto, pero eso no le quita ni le exime la responsabilidad que tiene para con los ciudadanos. Ahí está una propuesta, ojalá y tome nota la alcaldesa de la propuesta que acaba de hacer el regidor, yo quiero hacer otra apuesta que la vamos a subir inclusive a Cabildo, es para solicitarle, si los expertos que tiene la materia no le han hecho las declaraciones correspondientes como debe de ser, le quiero solicitar que deje de regar los 300 parques con agua potable, esas son soluciones de fondo, porque no utiliza y no le invierte todo lo que quiere invertir aquí gastando pipas en el tratamiento de agua, en vez de estar pintando los parques, pues vamos ahorrando esa agua potable, o sea, ahí están los retos, ahí están las soluciones, que se dejen mentiras, y que se retracten las declaraciones y los señalamientos infundados que ha hecho mi compañero regidor. Claro, pudiera comentar que no hay infraestructura para el agua tratada en los parques, realmente no hay en muchos de ellos, pero sí hay formas, los técnicos que ellas tienen, hay formas de colocar cisternas para ahí transportar el agua tratada y de ahí ir regando los parques, se puede colocar una cisterna en cada uno de los parques, entonces hay algunas formas que podemos proponer, nada más que necesitamos la voluntad. ¿Por qué anteriormente no se hizo eso, tratar las aguas de los parques? Anteriormente las administraciones pasadas sí no sé qué proyectos hayan tenido, pero a nosotros nos corresponde esta responsabilidad con esta administración y estamos puntualizando en dónde podemos aportar, lo que queremos es aportar, aportar para que la comunidad no padezca evitar el litio.